Ayer México vendió bonos por 6 mil millones de dólares en una oferta de deuda en un paquete de tres o en tres partes. La venta se produjo luego de la caída del precio del petróleo internacional que ha perjudicado seriamente a nuestro país y además de las rebajas crediticias que las distintas calificadoras financieras internacionales han dado a nuestro país, a Pemex y a la CFE. Los bonos emitidos por el gobierno de México a cinco años ofrecen un rendimiento de 4.12% y están muy por arriba de la emisión del gobierno en enero cuando los bonos a 10 años ofrecían solo 3.31% de rendimiento. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, informó a través de su cuenta de Twitter anoche que fue un éxito porque la demanda fue de casi 28 mil millones de dólares cuando lo que se ofertaron fueron 6 mil millones de dólares. Y voy tratando de explicar ahora sí de qué se trata este asunto que ha sonado por todos lados, pero ¿qué quiere decir? A ver, básicamente quiere decir que ayer México adquirió una deuda por 6 mil millones de dólares. Así. Ayer nos endeudamos con 6 mil millones de dólares. Podríamos habernos endeudado con 28 mil millones de dólares si el gobierno de México hubiera sacado una oferta de bonos por 28 mil millones, según lo que dijo el secretario de Hacienda, que lo festejó. Y tiene razones para festejar a Arturo Herrera, porque estando como están las cosas económicas en el mundo y en los mercados, pues cualquiera podría pensar que si un gobierno sale a emitir deuda para obtener dinero, le va a costar trabajo vender. Y a México, digamos, no le costó trabajo. La mala noticia es que ayer ofrecimos una tasa de rendimiento muy alta, probablemente de las más altas que hay en el mundo. A ver, les explico qué es un bono. Un bono es un instrumento de deuda que emite una empresa o un gobierno para obtener dinero y financiarse. O sea, es una forma de pedir prestado, pues. Es para decirlo claro y directo, la forma más neoliberal que se puedan ustedes imaginar de decirle deuda a la deuda o de no decirle deuda a la deuda. Hace 20 años, 30 años, cuando la moda era endeudarse hasta las cachas por parte del gobierno, pues en México quedó estigmatizado, en México y en el mundo quedó estigmatizado eso de adquirir deuda, ¿no? De endeudarse, la famosa deuda externa. Y entonces se implementó esta otra forma que es la emisión de bonos o la bursatilización de la deuda. Que es básicamente lo siguiente. Yo salgo al mercado. Voy a ponerlo con un ejemplo ahora con este teléfono. Este teléfono es mi bono. Y yo salgo al mercado de los teléfonos y les digo, yo soy poseedor de este teléfono. Lo emito como bono y quiero 100 pesos por el teléfono. ¿Sí? Porque tengas un cachito de mi teléfono en el bono. Y si tú me das esos 100 pesos, te ofrezco que me des los 100 pesos ahora. Yo me quedo con los 100 pesos y te ofrezco pagarte mensualmente. ¿Qué te parece el 5% sobre esos 100 pesos? ¿Te parece? Y al final de los... ¿Qué te parece si nos lo acordamos que ese trato sea dos años? Y al final de los dos años yo te regreso tus 100 pesos que invertiste. Ese es el negocio. ¿Sí? Repito. Yo salgo y emito un bono y digo, este bono cuesta tanto y ofrece un rendimiento del 5% mensual o anual, como quieran. Ofrezco un rendimiento, pues. Y entonces alguien que tiene el dinero dice, sí, está bien, yo te lo compro. Hasta aquí está el dinero. ¿Cuánto es? 100 pesos. Con la garantía de que por esos 100 pesos yo le voy a pagar mensualmente 5% de rendimiento. ¿Qué va a ganar esa persona? Una, su dinero está trabajando, compró bonos de deuda, está recibiendo 5% de rendimientos de intereses mensuales y al final, si compró deuda por 5 años o 10 años o 20 años, al final de ese tiempo, lo que haya invertido, quien tiene la deuda le tiene que devolver todo el dinero, más los intereses que ya le pagó, claro, por anticipado. Eso es básicamente lo que hizo ayer el gobierno de México. Ahora, tenemos forma de verlo, ¿no? Bueno, este, la tasa, para que tengamos una idea, la tasa promedio que ofrecimos fue de 4% promedio, fue más alta. La tasa que está pagando Estados Unidos por este mismo bono, por bonos de deuda de Estados Unidos, es de 0.25%. ¿Cómo no iba a haber demanda? ¿Cómo no iban a querer comprarnos la deuda? Por supuesto que quisieron comprarlos los bonos, por eso fue tan atractivo, por el rendimiento que se está ofreciendo. ¿Quién va a tener que pagar esta deuda que se colocó? Ahora les digo, una se colocó a 12 años y otra a 31 años. La de 12 años tiene un rendimiento de 5% y la de 31 años a 5.5%. ¿Quién va a pagar este dinero? Pues nosotros. Probablemente los del 31 años, pues nuestros hijos, ¿no? O sea, ya se quedaron endeudados por esta cantidad de dinero. Ahora, ¿es mucho dinero? Pues depende, ¿no? Probablemente para los mortales 6 mil millones de dólares es una locura, ni siquiera alcanzamos a entender lo que significa. Si lo ponemos en términos de ¿para qué sirve ahorita 6 mil millones de dólares para la bronca que tiene el gobierno de México por todas las cosas que hay que resolver? Es nada, es realmente muy poco. Y ya decía yo, les decía yo, puede verse de dos maneras. Si se ve desde el punto de vista de lo que el presidente López Obrador ha dicho que no va a endeudar al país, bueno, pues entonces el presidente va a tener que corregir su posición porque lo que ayer hizo la Secretaría de Hacienda, o sea, su gobierno fue endeudar al país por 6 mil millones de dólares. Si se compara esa deuda con lo que endeudaron administraciones anteriores completas, bueno, es nada. Si se piensa desde el punto de vista de qué bueno que el presidente ya entendió que va a tener que adquirir deuda y que no tiene México de otra, entonces es una buena noticia. Fíjense qué duro. Porque eso es real. Realmente no tenemos mucho margen de maniobra. Yo sé que para muchos, me incluyo, cuando hablamos de deuda nos da aversión inmediata. No estamos de acuerdo. Porque pensamos en lo mal que le ha ido a México con el endeudamiento. Y sí, le puede seguir yendo muy mal a México si al adquirir deuda no se usa para lo que se tiene que usar. Pero México no parece tener opción en este momento, no puede tener probablemente más opción de que adquirir deuda para tratar de sortear la crisis que viene y ya se está comenzando a sentir. ¡Gracias!